¡Vamos! Hola chicos, ya un poquito ya con tos frío, nos encontramos en Tajo Machán, un lugar muy frío, porque estamos a 3.670 metros a nivel de luna, una ruta más en nuestro tour, y donde podamos ver las tres vertientes de agua, que todo el año cae la misma cantidad, espero que lo visiten y espero que conozcan Cusco, que tiene muchos lugares turísticos y con un poquito de frío les envío un besote. Hasta la próxima.